Hace más de 100 años hubo un pastor protestante alemán llamado Emanuel Felke que tenía interés en la medicina. Particularmente estaba interesado en la naturopatía y homeopatía, una rama de la medicina desarrollada en el siglo XIX por el médico alemán Samuel Hahnemann, basada en el principio de simila similibus curentur, que significa lo semejante se cura con lo semejante. En la homeopatía se trata la enfermedad con la sustancia que en una persona sana produciría un sufrimiento similar. Otro principio de la homeopatía es la utilización de sustancias potenciadas. En otras palabras, sustancias naturales diluidas y potenciadas en varias etapas mediante sucución y trituración. Los medicamentos se fabrican a partir de tinturas madre de origen vegetal, mineral y animal, diluyentes como alcohol, agua, glicerina o lactosa. Samuel Hahnemann dedicó sus últimos años de vida a perfeccionar esta disciplina y el desarrollo de medicamentos. Utilizó rigurosos métodos científicos e investigó el efecto de muchas sustancias naturales en las personas con el fin de utilizarlas para presentaciones clínicas específicas. Escribió El Organón, una amplia obra de referencia en homeopatía. Los métodos de curación de Hahnemann se hicieron famosos en su propia época. Estos métodos y sus hallazgos definieron el estándar de la medicina moderna. El pastor Emanuel Felke está considerado como el padre de los medicamentos homeopáticos compuestos, a diferencia de la homeopatía clásica en la que solo se utiliza un principio activo. En los medicamentos homeopáticos compuestos se utilizan varios principios activos para formar un medicamento. De esta forma, el pastor Felke hizo que la homeopatía de Hahnemann fuese accesible para todos. Durante sus años de ejercicio, Felke comenzó a combinar sustancias homeopáticas simples y llegó a la conclusión de que la mayoría de las enfermedades complejas se trataban de forma más efectiva con combinaciones de medicamentos. Por eso, desarrolló numerosos compuestos que adaptaba a determinados cuadros clínicos. En 1890 surgió un brote epidémico de difteria en la diócesis de Felke en Cronenberg. Felke recomendó a los padres de muchos de los niños enfermos que utilizaran un remedio homeopático, mercurios cianatus. Los niños que recibieron el tratamiento homeopático de Felke se recuperaron rápidamente. Este hecho le dio fama al pastor. Su reputación como sanador comenzó a aumentar. En poco tiempo, el pastor era tan solicitado por los pacientes que tuvo que establecer horarios de consulta médica. Pero los médicos de Cronenberg lo acusaron de charlatanería. Para protegerse de la creciente presión, Felke se mudó al pequeño pueblo balneario de Repelen en el distrito de Moes. Aquí también, su reputación como sanador creció rápidamente y numerosos enfermos encontraron la forma de visitarlo. En Repelen, Felke desarrolló su terapia holística que además de la irodología y la homeopatía compleja, incluye medicamentos naturales de luz, aire, agua, arcilla y una dieta de alimentos naturales. Felke se hizo famoso alrededor del mundo como el pastor de arcilla y como estrella en el campo de la naturopatía. Sus seguidores fundaron sociedades Felke, publicaron revistas Felke y establecieron balnearios Felke. En 1915, Felke se mudó a Sobernheim y abrió una clínica en ese lugar. En 1915, el pastor Felke siguió a mi abuelo en Sobernheim, vivió en la ciudad y venía aquí al balneario Donau durante la mañana con pacientes de Sobernheim para instruirlos en los baños de asiento con masaje y calistenia y posteriormente tomaba té con los invitados frente a la casa de té que estaba justo al lado y regresaban a la ciudad para ver a los pacientes. De esta forma, Felke fue capaz de ejercer en paz en este lugar. De este modo, tenía su clínica en la ciudad donde trabajaba con la homeopatía y durante las semanas instruía a los pacientes en la curación Felke. Como el centro de la medicina Felke, Sobernheim se convirtió en un importante destino como balneario y posteriormente la asociación Felke estableció allí su sede central. Felke estableció un concepto de curación basado en los cuatro elementos. Luz, aire, agua y tierra. La tierra fue un elemento clave, era la arcilla. Básicamente redescubrió esta antigua sustancia curativa para el uso en la medicina e incorporó baños y cataplasmas de arcilla en el repertorio de tratamientos. De igual importancia como el elemento agua, fueron los baños de asiento con masaje. Tenía parques al aire libre con instalaciones construidas para el baño. Hoy en día, la terapia Felke es tan importante como lo fue hace 100 años. Asimismo, las empresas farmacéuticas continúan utilizando actualmente los conocimientos de Samuel Hahnemann y el pastor Emanuel Felke para fabricar medicamentos homeopáticos complejos, en los que combinan la medicina tradicional con modernos métodos de fabricación, para la salud de los pacientes alrededor del mundo.